Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar el fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberse vivido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero matar el diablo del pasado A que el presente suelo me han condenado Tu vida que estoy hablando Que quiero vivir tranquilo Es fúmate de mi vida por ti Quiero matar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y perdon No sé si tú no las amas de vos Ya estoy arrepentido de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto? De quemarme fue donde comí al final Y el sangre es solo Y en el medio deseo un recuerdo Ya tengo un poquito y me quema ¿Cómo pude ser tan tonto? Y yo me olvidé sin nada A que sobran mañana Para vivir Para evitar Por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y perdon No sé si tú no las amas de vos Ya estoy arrepentido de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto? Yo quedo al día muy molesto Y al final Y eso es mi solo 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 Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Quiero librarte aquí De tu cariño y per su amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Voy a quedarme solo Y que reviva mi pobre corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Ya para que Empúmate de mi vida Que ya no soy tu amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Yo quiero quemar a fuego lento Este torpe corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor De haber sabido esta tristeza Yo te rego al corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Con capricho y per su amor Ya me quemo a quemo lento Tu te quemas y también Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Con capricho y per su amor Con rescataré mi vida Con capricho y per su amor Con capricho y per su amor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor No quiero verte No quiero nada Solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Yo quiero quemar a fuego lento Este torpe corazón Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor Mi voz que ya estoy alto De mentiras Pero que vida, por favor Quiero quemar a fuego lento Tu capricho y per su amor ¡Gracias! Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor Arrecataré mi vida, no me engañes, no me busques tú Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor Arrecataré mi vida, no tienes la culpa, yo tengo razón Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, te quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento con capricho y falso amor ¡Gracias! ¡Gracias!